¿Qué tal? Saludos. El día de hoy les quiero compartir este libro, Cazador de Mentes, de John Douglas. Es un libro que seguramente muchos de ustedes ya conocen, ya que tiene, o hay una serie en Netflix basado en el libro, o complementario al libro, desconozco con exactitud. Sin embargo, yo prefiero siempre enfocarme en los libros. Vienen más completos, con una mejor descripción, y son mucho más reales. ¿Quién fue John Douglas? Es un exagente del FBI y uno de los primeros especialistas en establecer perfiles psicológicos de los criminales. También es autor de obras de divulgación de psicología criminal. Vamos un poco a la descripción. ¿Cómo nos anticipamos a los locos si no sabemos cómo piensan? Mindhunter es la historia de John Douglas, el hombre que revolucionó las técnicas para estudiar las mentes de los criminales en serie. Durante 25 años como agente especial del FBI, contribuyó a resolver los casos más difíciles, con aciertos asombrosos, como el que llegó a anticipar la personalidad de un asesino en Atlanta, contradiciendo las opiniones de sus colegas. No es de extrañar que el relato del primer perfilador de criminales de la historia se haya convertido en un libro de referencia para cineastas como David Fincher, director de la serie de Netflix Mindhunter, o haya servido de inspiración para crear personajes como el del agente especial Jack Crawford en el Cinesio de los Inocentes. Aquí en la parte final del libro vienen algunas recomendaciones. Este ya lo leí, este es de Robert Ressler, y en algunos casos es muy similar a este libro. En otros datos, en parte de la información, se contradicen, sin embargo, creo que este es mucho mejor, viene mucho más completo, tanto en la forma de redacción como en cómo te están presentando la información. Voy ahorita en la página 209 en Atlanta, justo después de estas imágenes que están muy interesantes. No hay más que decir, no hay más que decir, no necesito que ustedes se identifiquen a quienes estoy presentando. Pudiera ser una recomendación este libro para estudiantes de criminología, psicología, que estén llevando materias de psicopatología, psicología clínica, no lo sé, es un libro interesante, lo recomiendo. Y sin otro asunto, me despido de ustedes. Gracias y hasta pronto.